Martinelli, te digo una cosa, llevó a elevar el crecimiento de este país a un 11%. Fue el año máximo. Panamá llegó a tener un par de años con el mayor crecimiento económico mundial. No de América Latina, mundial. Crecer un 11% hoy día es impensable. El crecimiento de Panamá este año, cuidado, no llega a 4%, para que veas la diferencia. Martinelli deja el gobierno en un 3.5% de desempleo, que representa casi pleno empleo. Hoy día tenemos 7% de desempleo, que sigue siendo bajo para muchos otros países. Pero cuando tú tienes un desempleo de 3.5%, irse 4 años a 7% es duplicar el desempleo.